Hola niños, estamos aquí en el séptimo programa de Chispa y hoy estamos aquí, como ya os dije, en este banco compuesto por tres piedras así que estas son las tareas que vamos a hacer hoy y van a ser ir a detrás de aquella casita esa que fuimos ayer, el otro día y el otro día, el de Especial Reyes dar la chispa a siete castañas, de una en una y por último va a ser el sitio donde nos vienen a saludar Chispa, la guapa perrita vale, así que ahora vamos a ver vamos a ver ahora primero vamos a ir a detrás de la casita mira, ya estamos en la casita y aquí viene la chisputa ven, Chispa, ven ven, ay que resbalé ven, ven no se mete ven, vamos chispa, ven bueno, y ahora vamos a ir vamos a estar un poquito por aquí pero ven, Chispa bueno pero mejor vamos a ir vamos a ir ahora a bajar por aquí ya por aquí y vamos a dar a Chispa a siete castañas y bueno niños aquí está la Chisputa esperad Chispa salta dame la patita dame la patita muy bien Chisputa dame la patita dame la patita patita ahí muy bien vale túmbate 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 chispota bueno, esperad un momento vamos a hacer una cosa bueno y ahora mejor vamos a darle vamos a bajar por allí y vamos a ver al sitio que 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 nos viene a dar Chispa vale chao y mirad niños nunca nos hemos fijado pero aquí hay aspersores aquí viene Chispa ven mirad aquí es donde nos viene a saludar Chispa mirad aquí hay una cerca eléctrica y ahí hay unas casas mirad viene por estos arbustos o sea viene por aquí por aquí o sea se mete por aquí y ya nos viene a saludar y ahora le vamos a dar a Chispa siete castañas chao ahora lo siguiente aquí vamos a darle Chispa cuatro castañas o sea las siete seis más a ver vamos a ver un momento a ver esperad niños esperad ahora vamos a coger más a ver niños en realidad no le vamos a dar siete castañas pero estas son las creo que ya siete castañas mirad en realidad no le vamos a dar siete castañas justas pero a lo mejor sí mirad au niños un momento bueno niños aquí seguimos castañas ya como es largo chao 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 ¡Gracias!